En el libro El canto del pájaro de Anthony de Melo, está este cuento de Atar de Neishapur. El amante llamó a la puerta de su amada. ¿Quién es? preguntó la amada desde dentro. Soy yo, dijo el amante. Entonces márchate. En esta casa no cabemos tú y yo. El rechazado amante se fue al desierto donde estuvo meditando durante meses, considerando las palabras de su amada. Por fin regresó y volvió a llamar a la puerta. ¿Quién es? Soy tú. Y la puerta se abrió inmediatamente. A esto nos invita la visión de la Red Pro de Paz. En el 2035, los territorios que hacen parte de los procesos de la Red Pro de Paz mejoran su calidad de vida y sus entornos a través de la gestión compartida del territorio, desarrollando diálogos incluyentes y participativos, actividades productivas colaborativas, conocimientos construidos y compartidos que aportan al logro de tener territorios pacíficos, equitativos y sostenibles. Cada PDP, cada persona tenemos que decir, soy tú y la visión será posible. Gracias.